Es definitivamente de aquellas bellezas que se deja hacer de todo. Debe quedar así, más o menos marroncito, quiere decir que la pizza ya está casi lista. ¡Perfecto! ¡Italiani! ¡Auguri! La jugada, le tenemos que echar el pollo brasa. El ají pollero, que es la combinación perfecta de todo pollo brasa. Es un ajícito que tiene un ajícito de picante. Luego las papitas fritas. Y no, esa explosión de sabores que debe ser esta pizza. Amasar, juntar y combinar hasta lo imposible, solo lo puede lograr a través de una buena pizza. Miren la cantidad de ingredientes que lleva la pizza de la casa. Son embutidos. El chorizo, tenemos el jamón, cabanossi. Eso va a ser lo crocante. Claro, que sea crocante, así como galleta. Con razón, ella está flaquísima, porque la verdad que el calor aquí es fuerte, ¿no? Señor director, enfoque esta maravilla para que se le haga agua a la boca. Si es amante de la gastronomía italiana, conozca a continuación la variedad de pizzas que se ofrecen aquí en el Perú para distintas ocasiones. Todas ellas con un solo propósito, el hacernos morir de placer. Y ahí está, Pisa en Cono. Y aquí en el Perú, se ha puesto de moda el catering de pizzas, como Pisa al Bolo, a cargo del destacado chef del Cordon Bleu, Brian Mollison. Bueno, ya tenemos cinco años en realidad en el mercado. Ofrecemos todo tipo de eventos, por ejemplo, matrimonios, que está full de moda. Hacemos bautizos, hacemos bar mitzvahs, cumpleaños y pantiles, panderos, un montón de eventos diferentes. Una buena pizza recién hecha, solamente la conocía según un restaurante. Entonces, se nos ocurrió poder llevar esa experiencia al lugar del evento, llevar el horno, estirar la masa, armar ahí mismo la pizza y sacarla al momento. Es súper diferente a llamar, por ejemplo, a una pizzería y que te lleven un delivery, por ejemplo, ¿no? Porque la pizza está hecha recién al momento. Esta temática de pizzas artesanales y hechas al instante en matrimonios, era hace algunos años difícil de encontrar en nuestro país. Pero gracias a Pisa al Bolo, hoy es posible tener una elegantísima y deliciosa fiesta pisera en cualquier parte de la capital. Bueno, tenemos el bollo redondo en realidad. ¿Está así? ¿Tú traes esa masa lista? La masa está lista con aproximadamente 48 horas de tiempo de reposo. Guau, 48 horas. Entonces, estiramos a mano la masa. En realidad, el estirado a mano es típico de la pizza napolitana. O sea, todo esto mismo hacemos en un evento, ya sea chiquito o sea grande, lo que sea. El mismo procedimiento, tal cual. Una vez que hemos estirado la masa, esta es la salsa de tomate que usamos. ¡Mucha rico! Que es como te digo, es 100% italiana. Usamos un queso mozzarella fior di latte, que es un queso tipo búfala. Es demasiado bueno. O sea, el mejor queso es el queso para una pizza. Debe quedar así, más o menos marroncito, quiere decir que la pizza ya está casi lista. Hacemos esta prueba para ver que levante. Cuando levanta, quiere decir que ya está el pancito ya hecho. Esta es una buena pizza. Y huele muy delicioso. Tenemos una nueva alternativa de catering de pizza. Las acabo de ver y estoy a punto de ir a probar a ver qué tal. ¿La vamos? Vamos a probar, a ver. Yo creo que me voy por la margarita, si soy clásico. Ahí está, me la voy. Muchas gracias, compañero. Muy bien, soy amigo. ¿Qué tal? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ñañita! ¡Te encontré! ¡Probando la pizza! Esta pizza está buenaza, aparte que es bien delgadita, te va a mantener super light. Ya no tengo ninguna pizza celuática, pero tengo que armar una pizza con su comida, una pizza... Me hubiera gustado que sea con un chorizo así bien rico, cuadradito, buenazo. Tengo salame. Salame, ya, eso tiene parecida a chorizo. Tiene parecida. ¿Te quedas con eso entonces? ¿Te quedo con eso? ¡Bailando, bailando, bailando! ¡No! ¡No! Dentro del servicio tenemos platos biodegradables. ¡Ah, mira! Son compostables. Entonces armamos como pueden ver acá. Apenas un poquito de decoración. Una mesa sencilla. Llevamos, bueno, sal rosada, el orégano, peperonchino. Nos pueden contactar por esta página de Instagram, es Pizza al Bolo Catering, con V, Pizza al Bolo Catering. Nos pueden hablar por WhatsApp al celular, que es el B84714955. Bueno, y cuando cae la noche no cae nada mal tampoco una buena pizza, y sobre todo si viene acompañada de buen rock. Si su idea es ir a comer a un restaurante con nuevas creaciones culinarias a base de pizza, a continuación les mostramos la creativa pizza de pollo a la brasa. Y para los amantes de la comida asiática, la pizza de Maki Acevichado. ¿Qué está echando? Ahí nosotros hemos desarrollado una mantequilla, un aceite de ajo, con hierbas aromáticas como romero y orégano, para que incluso el borde tenga un sabor buenazo. Porque ahí le estamos echando la salsa de tomate, que es hecha a base de tomate peritaliano, tiene un poco de albahaca, tiene ajo, tiene unos ingredientes secretos deliciosos que no les podemos compartir. De hecho mi mamá tuvo sus contracciones para que yo dé a luz comiendo en Marcelino Pizza y Vino. No se sabe qué pizza estaba comiendo, definitivamente el apoyo a la brasa no existía en esa época, pero en los noventas con todo este rock, con todo este ímpetu, con mi esposo que es rockero, que es músico, y dijimos vamos a rockear el concepto de la pizza. Y esta es la pizza Maki Acevichada. Por ejemplo acá no le estamos echando salsa de tomate, le estamos echando un vinagre de arroz para que la masa adquiera un sabor a Maki. Sí, porque el arroz en los restaurantes japoneses lo embadurnan con vinagre de arroz. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene, las metemos al horno. Ustedes estarán preguntando, un momentito, acá me han ofrecido una pizza de pollo a la brasa y una pizza Maki Acevichada, pero no veo el pollo. La verdad Rosana estaba preguntándome. Se hacen a tres tiempos, tenemos ingredientes que van al horno y luego le montamos ingredientes calientes e ingredientes fríos. Maki Acevichado lleva falta, ¿no? Son unos pollitos puray. En vez de estar... La receta secreta es la salsa Acevichada, que le da el toque de sabor a Acevichas. ¿Que lo hacemos? ¿Puedes echame un poquito de tu salsa aquí? A ver. Sí, yo sé que te provoca. Tiene un toque de togarashi, que se le haga agua a la boca, a todos los que estén viendo a través de esta pantalla. En la bruga, procedemos a echar el pollo brasa, el ají y pollero, que es la combinación perfecta de todo pollo brasa. Que es un ajicito que tiene un toquecito de picante, mágico digamos. Y no, la papita frita. Y no, esa explosión de sabores que debe ser esta pizza. En Surco, el chef Carlos nos demuestra que las ensaladas se llevan de maravilla con las pizzas. Tenemos insumos... De diferentes lugares, tienen otros aromas, ¿no? Sí, sí. Sabores. Eso aporta mucho el sabor a la pizza, ¿no? Y en este caso a la pizza del huerto. Y terminamos con este vegetal, que son corazones arcachofas. ¡Qué rico! A veces a la gente no le gusta comer arcachofas así nomás, entonces yo creo que una pizza es una buena opción para poder, ¿no? Consumir este... También tenemos pizzas vegetarianas dentro de nuestra carta. Entonces, luego que está terminada esta pizza, tiene la salsa camarola, el queso, el jamón, el salami. Para hacer arcachofas, comenzamos a condimentar con sal, un toque de orégano, gotitas de aceite de oliva, un chorro de aceite de oliva. Entra al horno por un tiempo de cinco minutos. Ahora sí, estamos sacando... Ya pasaron los cinco minutos y ¡guau! Ya desde ahí nada más. ¡Qué delicioso! Tenemos acá el prosciutto laminado. Eso debe ser una muy buena combinación, ¿no? Sí, claro que sí, es una pizza muy rica. Es la que más le gusta a nuestros clientes. La más pedida de la casa. Finalmente tenemos una ensalada, como les decía al comienzo, que tiene champiñones. Y le agregamos este aliño César que tenemos acá. Y con eso mezclamos esta preparación. Vamos con el paso final. Sí, le agregamos acá. Llegó la hora más importante, que es la de degustar, esta maravilla. ¿Está? 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 ¡Qué delicioso! En Lince también encontramos un restaurante de descendencia italiana, donde los embutidos son los protagonistas. ¿Qué es el chorizo? Los olores del embutido. Tienen un sabor peculiar, ¿no? Ahumadito. ¡Qué bestia! Yo también me voy a hornear ahorita. Ahí está el tomate. La cebolla. Muy decorado, ¿no? Se ve bonito. Ahí ya está lista la pizza. Te comenté hace rato. Tenemos los ravioles. Acá tenemos los ravioles. Tenemos rellenos de carne, de verdura, de queso ricota. Fetuchines. ¿Vamos? Fetuchines. Te vas con la barriga contenta y te llevas a la casa también. Bueno, y ahora vamos a probar la pizza de una manera totalmente distinta. Pizza y cono. Eso es algo diferente para el cliente, ¿verdad? El primer paso, tenemos la pizza, que la conservamos congeladas por cierto tiempo, también tiene una fecha de vencimiento. Luego le hacemos un precocido en el microondas, un aproximado de un minuto y veinte. Acá vendrán bastantes parejitas, seguro. Esas, sí, somos caseros de las parejitas. Sobre todo piden una pizza y qué lindo es ver, digamos, las parejas cómo comparten, ¿no? De una pizza, ¿no? El amor. De repente no tienen plata, María, la verdad. Ahí la pizza ya está lista, ¿ok? Es inevitable que el queso se derrita. Sí. Y eso es una buena señal, creo, ¿no? Ya, ahí está en su punto la pizza, lo ponemos en el estuche, en el ponito. Y ahora lo ponemos para que el cliente pueda degustar. Esa. El combo está incluido en la pizza, una porción de pan al ajo, una chicha o un maracuyá. Qué rico, ¿eh? Qué rico, bueno, los panes al ajo. Sí, están agradables. ¿Y cuánto cuesta esta promo? Esta promoción está el valor de 18 soles. Ya sea si se va a casar o celebrar su cumpleaños, un catering de pizzas podría sorprender a sus invitados. Al igual que llevar a su amigo del alma a comer alguno de los restaurantes mostrados, la pizza siempre será un gran cómplice en sus mejores momentos. ¡Vamos, vamos, vamos!